Yo tengo el compromiso de estar apoyando a Santiago, igual que los ocho municipios que represento. Estoy seguro que todos los habitantes de este bello municipio van a poder, mínimo, tener una acción relevante en los próximos años. Aquí, en la tercera privada, en la mera comunidad de San Francisco, le cambiamos la vida a más de 300 vecinos. Y es que desde que se fundó, todos estos vecinos tenían que utilizar sus fosas para sus necesidades más elementales. Por eso trajimos este drenaje sanitario, obras que no se ven, pero que cambian la vida. Marco González, tu diputado por el Distrito 26.